Apenas el domingo pasado, el programa de televisión La Resolana del Capi Pérez estrenó una nueva temporada en la que contó con la participación de Eugenio Derbez como padrino. A través de Instagram, el Capi compartió varios videos e imágenes, promocionando el programa junto al creador de la familia Peluche y recientemente estrella de películas de Hollywood. Sin embargo, se desató la controversia después de que se filtrara un video en el que el comediante de 61 años habla de su participación en La Resolana, uno de los programas más vistos de la televisora de la Jusco. El Capi Pérez compartió un video promocionando la invitación de Eugenio Derbez a este programa, sin embargo, todo se salió de control después de que el comediante fuera sorprendido mientras hablaba de su invitación a TV Azteca. En una parte del video se escucha al conductor de TV Azteca expresar su emoción por el estreno de la nueva temporada y qué mejor que con la compañía de Derbez. A pesar de los halagos, el creador de la familia Peluche tuvo una actitud que no pasó de ser percibida para nadie. Después de ser confirmado como el padrino de la nueva temporada, se escucha que Eugenio Derbez dice que solo fue a La Resolana por compromiso, algo que desató rumores entre los televidentes y seguidores de TV Azteca. Y aunque todo formó parte de una broma entre los comediantes, en redes sociales se tomó como algo serio. Recordemos que el Capi Pérez y Eugenio ya han trabajado juntos anteriormente en el reality que Derbez realizó junto a Prime Video, LOL, de la cual el Capi resultó absoluto ganador en su más reciente temporada.